Ven de Bellín, de Bellín, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro ya estaba que tú, aún me querías, hoy al ver que ya todo acabó, él no daría.